Vamos a conocer la historia del Papi Handball en Chaco Forever. Para eso hemos invitado a Mario Bernachea y a Martín Maidana. Mario es jugador y Martín el entrenador. ¿Cómo te va Mario? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Hugo, muy buenas tardes a la audiencia. Y sí, bueno, acá estamos trayendo un poquito lo que fue la iniciativa como Papi Handball en el Club Forever. Así que muy contento de poder contarle un poquito a la gente lo que venimos realizando. Hola Martín, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, súper bien. ¿Te dan trabajo los Papi Handball? Sí, primero empezó con un dolor de cabeza, pero ahora me entretengo muchísimo con ello. Vamos a arrancar por cómo empezó. ¿Cómo arranca esto Mario, esta historia de los Papi? Porque ustedes tienen hijos que juegan al Handball en Forever y decidieron también hacer el deporte. Totalmente, la mayoría, el 95% de los papás que entrenamos en el club, tenemos nuestro hijo que ya viene hace largo tiempo entrenando en diferentes categorías. Y bueno, después de ser mucho tiempo observadores, alentadores y demás de ello, y también muchas veces tratando de aconsejar desde afuera de la cancha, y muchas veces los chicos venían y nos decían, papá, no es lo mismo de lo que vos ves afuera, lo que es estar en la cancha, estaría bueno de que ustedes puedan entrenar, puedan conocer. Y bueno, y así se armó un pequeño grupo de papás, hablamos con Martín, que también es papá de una de las chicas que juegan en el club, si él estaba capacitado y apto para entrenar, nos dijo que sí, con algunas dudas, pero arrancamos y la verdad que arrancamos siendo 5, 4, 5 papás, se fueron prendiendo más y bueno, ahora ya somos aproximadamente casi 12, 13 papás que venimos entrenando martes y jueves con la directiva de Martín. Martín, de aquel sí, ¿te arrepentiste o estás convencido? No, no, estoy cada vez más convencido, sí. ¿Sí? Queremos invitar también a que todos los clubes intenten conseguir papás que se animen a jugar para tener un espacio recreativo para todos, que puedan hacer una actividad física, que vivan en carne propia lo que viven sus hijos, que es muy lindo, y para los chicos también es muy lindo ver a los papás en cancha y disfrutando lo que ellos tanto quieren. ¿Cómo es entrenar, Martín, a los papis en este caso? Yo siempre fui entrenador de arquero y bueno, era un desafío también para mí, pero me di cuenta que podíamos ir aprendiendo juntos y eso sería algo muy lindo porque es un handball como básico, por decirlo así, pero cada vez van pidiendo más, más, más y más y entonces se pone cada vez más lindo. ¿Y a vos, Mario, en qué te cambió esto de estar del otro lado de la línea, se puede decir, alentando a tu hijo y a los compañeros a hoy ser partícipe y jugar al papi handball? Y mirá, cambiaron muchos aspectos en mi vida personal y creo que en el gran porcentaje de los papás también porque siempre hablamos. Nosotros creíamos que a nuestra edad solamente ya era trabajar, cumplir las actividades y volver a tu casa y cuando arrancamos, empezamos a entrenar, nos dimos cuenta de que era bastante difícil, nos llevó a varios desgarros, nos llevó a varias contracturas, pero seguimos avanzando y la verdad que es un deporte muy lindo, creemos que no hay obstáculo, no hay edad para practicar un deporte menos de estas características. Hablo por el handball, que es lo que más ahora me estoy incorporando, pero no, felices, felices con los papás siempre después de cada entrenamiento y después de cada partido, porque eso es lo bueno que tiene esto, que arrancamos entrenando nosotros como papás, pero eso también nos llevó a generar diferentes competencias con nuestros hijos, ya que ocupamos el mismo espacio, el mismo horario, entonces también sabemos lo que es competir con ellos mismos, que creo que no hay mayor satisfacción que... O sea, entrenan con ellos, básicamente. Y Martín, aquel que se quiera sumar por ahí, ¿puede hacerlo o no? No hay ningún problema, estamos ahora hasta fin de año que termina el torneo de los chicos y se termina la actividad, pasado el 20 de diciembre, en el club, en Forer, en el microestadio, los martes y jueves de 19.30 a 21 entrenamos. También están invitadas las mamis, porque también tenemos mamis handball en el mismo horario y tienen un grupo grande, hay muchos equipos como para competir. Así que están invitados, las puertas están abiertas y el año que viene esperemos sumar más gente. Y en tu experiencia, que bueno, sos arquero de handball y también entrenador de arqueros y ahora entrenador de los papis handball, ¿cómo ves la evolución en los papás? Es increíble, es increíble y cada vez piden más, se les pide que hagan cosas básicas y ya no las quieren hacer más, quieren avanzar más y más. Jugamos algunos amistosos con otro equipo, jugamos con los chicos y es increíble cómo aprenden, cómo se adaptaron rápido y cómo pueden dar mucho más. Así que está muy bueno, muy lindo. Yo creo que, Mario, recién diste el dedo en la tecla de que otros clubes se contagien para lo mismo, ¿no? Los papás de otros clubes, ¿no? Estaría bueno. Totalmente, nosotros venimos jugando varios partidos ya con otros clubes y también invitamos a partir, por conocidos, vamos diciendo, bueno, mirá, si quieren armar un equipo y se van prendiendo, al igual que las mamás también. Cabe destacar que las mamás fueron las pioneras, las que empezaron. Luego nos incorporamos nosotros, así que ojalá que esto para el año que viene pueda ser más expansivo y pueda trascender más en diferentes clubes, tanto de acá de Resistencia como del interior también. ¿Hay crítica de los hijos por ahí? Le dicen, che, papá, más rápido. No, ahora ya es un quilombo porque se encuentran entre ellos, tenemos problemas, se dan mano dura. Está bueno, está bueno, que más vale que se quiten los problemas que en la casa, así que... Está bueno. ¿Qué días se entrenan? Reiteren por ahí para... ...partes y jueves de 19.30 a 21 horas en el microestadio del Club Forever. Bueno, Mario, ¿algún saludo para alguien? Sí, agradecer más que nada a los profes que entrenan nuestros hijos, al presidente del club que nos dio amablemente todo lo que es espacio, infraestructura para que podamos entrenar, a todos los papás, a los papis handball que venimos luchándola y también quiero hacer una aclaración cortita o una acotación, mejor dicho, de que jugar con nuestro hijo por ahí es sentir lo que ellos sienten jugando con otro equipo y está buenísimo, así que invitamos también a todos los papás que se quieran sumar y vivir esta experiencia que es muy, muy linda. Martín, ¿algún saludo, agradecimiento? Como siempre a nuestro presidente Héctor Gómez que nos abre la puerta del club, nos da terrible lugar para que podamos practicar la disciplina. En el microestadio, ¿no? Sí, señor. Y a la asociación chaqueña también que está trabajando muy duro, estamos terminando el año. Se viene la Copa Chaco. Se viene la Copa Chaco. Tenemos este fin de semana finales del clausura de la Metropolitana. En el interior ya terminaron su torneo clausura y en la Copa Chaco se enfrentan los torneos del interior contra los del Metropolitano por las plazas nacionales para el año que viene. Seguramente vamos a tener a los profes acá de la Copa Chaco para darle difusión. Un placer, Mario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.